Hola amigos, bienvenidos a su programa Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto saludarlos y tenerlos en la sintonía de EWTN. Acá estamos en Birmingham, Alabama, en los estudios de Birmingham, acá en los Estados Unidos. Y empezamos el día de hoy con Tertulias de Fe en esta plática, en esta charla, en esta conversación con dos compañeros que están aquí decididos a hablar acerca de la paternidad, a lo que nos compete los varones, los hombres. Y están con nosotros aquí para darnos una inclinación a lo que realmente es el varón, el hombre, su ministerio, su apostolado, más que nada su vocación. Y están con nosotros aquí, pues tengo en nuestra sala a Daniel Cabrera y Alberto Calimano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, conmigo, aquí en este programa de Tertulias de Fe. Bienvenidos sean. Muchas gracias Julio por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y compartiendo esta mañana. Igualmente, un honor estar aquí en este programa, en la Casa de Madre Angélica. Perfecto, Alicia, gracias por estar aquí. Y quiero empezar con una frase, una frase que me gustó mucho poder traerla en este concepto de lo que es esta tertulia. Y dice, una de las razones claves por las que la iglesia está vacilando bajo los ataques de Satanás es que muchos hombres católicos no han estado dispuestos a mantenerse firmes sobre la brecha. Esto es del obispo emérito de la diócesis de Phoenix, de la diócesis de donde vengo yo, Thomas Olmsted. Y creo que hoy en día nos compete hablar de esto a los varones, es decir, poder estar encaminándonos, vaya, en este camino que precisamente se ha perdido. Yo les pregunto, en cuestión a lo que es la valentía del hombre, hay una frase también de Confucio que me ha llamado la atención también, aquel pensador chino que decía que el hogar es inquebrantable cuando existe un hombre valiente, una mujer prudente y un hijo obediente. ¿Qué piensan ustedes acerca de la valentía que se ha perdido hoy en día en la masculinidad en los varones? Empiezo contigo, Daniel, si gustas. Muchas gracias. Definitivamente la valentía en el hombre siempre ha estado y siempre estará. Sin embargo, lo que está pasando últimamente es que la sociedad quiere suprimir esta valentía en los hombres, haciéndolos femeninos, quitándoles el lugar que les corresponde como varón, como líder, como cabeza del hogar. Lo quieren ver anticuado, lo quieren ver ridículo, obsoleto. Entonces, si te das cuenta, hay muchas películas, muchos programas en el medio secular, tratan de suprimir la figura del hombre, lo cual es contrario al modelo que Dios ha creado. Dios creó al hombre para liderar, para proteger a su familia y para llevarla al cielo espiritualmente. ¿Qué piensas tú, Valor? No, exactamente. En estos tiempos de la masculinidad es bien atacada, algunas veces con razón, porque también está el machismo que la fama tienen los hispanos, pero a la misma vez no se resalta en los medios y se le presiona a la iglesia o a las personas que están comprometidas con su familia a ser hombres de virtud, y eso es una valentía, hombres de fe, de esperanza, de caridad. Es un tiempo de que nosotros, aunque seamos pocos, tenemos que ser esa luz de Cristo en el mundo, porque ahora mismo, como él había dicho en las películas, nos atacan. Y yo creo que es algo que cada padre, cada varón, porque necesitamos que todos los varones se comprometan, sean solteros, sea la iglesia con los sacerdotes y los religiosos, tenemos que ser líderes y proteger a nuestra familia, ser fiel a nuestra familia. Y eso es lo verdadero de ahora, ¿verdad? Antes de ser un rebelde, era ser roquero o lo otro. Ahora, si tú te das cuenta, ser contra el mundo es ser un padre de familia, un esposo. Eso es valentía, eso es lo que nos hace verdaderos héroes. Totalmente. Particularmente en cada uno de ustedes, ¿cómo llegó esa valentía de poder decir, ok, a partir de hoy el Señor me tocó, el Señor me sanó, el Señor lo que haya hecho en ustedes? ¿Qué es el primer paso que hicieron para poder entrar de lleno a una catolicidad, o sea, ser católicos de de veras, de tomar las enseñanzas de la iglesia católica, del evangelio, de poder decir, bueno, si Dios me dio en esta vocación de ser padre y esposo, ¿qué fue el primer paso? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de su fe para poder dar un giro de 190 grados? Bueno, como tú bien lo acabas de mencionar, la paternidad. El primer paso es reconocer la responsabilidad que Dios pone en tus manos, porque en mi caso, pues tenemos, son 10 hijos, 4 en el cielo y 6 en la tierra. Reconocer que todas estas almas, Dios te las ha confiado para que tú las guíes hacia el cielo. Entonces, no tienes el lujo, no te puedes dar el lujo de ir por la vida y no ocupar tu lugar y la responsabilidad que Dios te ha dado como padre. Además, tú lo estás representando, estás representando a Cristo aquí en la tierra, porque a través de ti, tus hijos reconocen el amor de Dios para con nosotros. En el caso tuyo, Alberto. Sí, no, como habías dicho, ese giro, todo empezó, yo soy de familia bautizada católica, todos los sacramentos, pero también hablando de este ataque y esta valentía y ahora cómo tomamos esto en serio, yo crecí practicando la fe, pero también los ataques del mundo me llevaron a otro rumbo por un tiempo dado y perdí ese sentido de ser un buen varón, un santo varón. Ese sentido que para yo ser un buen padre, en mi caso, y aquí ha sido documentado en EWTN, no fui responsable en un tiempo dado con mi esposa en el tiempo de universidad. Y yo creo que ahí fue que yo me di cuenta que con las caídas que tuve, pero gracias a Dios me mantuve con ella, tuvimos esa reconversión con mi esposa, tuvimos ese sentido de responsabilidad y descubrir la fe, porque esa reconversión ayuda a descubrir la fe, a comprometerte en el idioma que es un varón, cómo liderar como un varón, cómo proteger a mi familia, cómo ser protector, proveedor. Desde un principio, que pasó eso hace muchos años atrás, un poco después de casarnos mi esposa y yo, tuvimos ese sentido de responsabilidad de tomar esto en serio y que tenemos que ser luz de Cristo, algo recurrente y queremos que en este programa podamos resaltar eso, porque podemos hacerlo, no podemos quedarnos callados y no tenemos que ser personas públicas, tenemos que ser personas públicas para nuestra familia, nuestra iglesia doméstica, para que sean luz de Cristo, el evangelio de la vida, que los hijos vean a uno como Cristo, como yo miro al Padre, que mis hijos me miren a mí como yo miro al Padre, que yo sea reflejo de eso, y yo creo que es bien importante, especialmente en estos tiempos. No, gracias. Y fíjense, se ha coincidido entre los dos la valentía que hablamos al principio y la responsabilidad. Una palabra clave que hoy en día allá afuera, en el mundo secular, no se está respetando para aquellos que quieren ser un Padre ejemplar, porque si trabajamos en un lugar secular y te quieres ir a convivir con la familia o sabes que no voy a estar ese día porque me toca estar con la familia en algún otro lugar, ya los compañeros de trabajo, todos, oye, qué anticuado, o sea, vámonos mejor al happy hour o a la hora feliz. O sea, son cosas que ya no están respetando esa responsabilidad que uno quiere tomar como Padre. Y hoy en día, pues, implica muchas cosas. San Pablo, en Efesios 5, pues, menciona acerca de que las mujeres sean sumisas, las esposas sean sumisas a sus maridos y que nosotros podamos llegar a morir por ellas en el sentido como Cristo murió por su iglesia y en ese ámbito, en ese contexto de decir, pues, de que tenemos que morir por nuestras mujeres, hablamos del servicio a ellas. Igual, voy a lo secular. Muchos que nos están viendo ahorita por televisión o escuchando por la radio pueden coincidir en que en el mundo secular es difícil. O sea, hay una gran batalla y es una batalla espiritual primeramente, pero es una batalla también con el compañero de trabajo. En este caso, la pregunta que traigo es ¿cómo creen ustedes que al servir a nuestras mujeres puede dar un ejemplo ante la familia, claro, ante nuestros hijos, pero también ante la sociedad? Porque muchas veces la persona se queda pensando, muchas veces cuando hacemos, agarramos esa responsabilidad de padres y de ser buen esposo, el que nos está de compañero de trabajo a decir, me late lo que está haciendo Alberto, lo que está haciendo Daniel en el aspecto de querer estar con su familia. ¿Creen ustedes que hoy en día, la pregunta es, ¿creen ustedes que hoy en día esa responsabilidad la están haciendo por meramente libertinaje o meramente por no conocer una enseñanza que los puede llevar a enamorarse más de la familia y del matrimonio? Alberto. Sí, uno no conoce, si no lo conoce, perdón, no lo va a practicar. Esto de ser responsable en la paternidad que la creó Dios, honestamente, lo vemos desde el Génesis, es bien importante tomarla y reflejarla en el sentido de con la sociedad, uno puede ser testigo, uno puede ser parte del Evangelio, cuando te miran a ti o miran a Daniel que más seguro le ha pasado, yo tengo cuatro hijos, él tiene seis, es bien bonito porque tú puedes ir a un restaurante y la gente se queda mirando porque tienen muchos hijos, yo tengo dos en el cielo, cuatro aquí y nos pasa, una vez tomamos un viaje a Europa y todas las personas como casi felicitándonos porque es como que como sabemos estamos bajo natalidad en Estados Unidos, en Europa y como cuando ven una familia la alegría que trae, la alegría que trae un bebé, un niño cuando lo ven le quieren hacer y yo creo que eso demuestra con las acciones tenemos que ser varones de acción, varones de valentía, de virtudes como el santo varón San José que ser testigo, mira, San José un hombre que no se habla mucho en la Biblia pero tan obediente, tan protector, nosotros tenemos que ser reflejo de la Santísima Trinidad y de la Sagrada Familia que nada más estando presente sin decir muchas palabras me dicen mira, esas personas yo he estado en fiestas seculares y saben que nosotros estamos bien comprometidos con la fe, con la vida, con nuestra iglesia y el tema cambia, no dicen malas palabras como que o no hablan chistes colorados o sexuales como que uno marca la diferencia pero todo crédito y gloria a Dios pero uno nota como que espérate que este comportamiento en otros tiempos cuando yo era más secular pues nos íbamos por la borda hablando cosas de todos chistes colorados y ahora no, ahora es como que algo más serio aunque también se goza en la alegría pero ahora ven a uno y ven esta persona es seria es responsable está comprometida con su familia le involucra todo en la iglesia no la deja parte eso es algo bien importante para bien y también me inspiro uno tiene que estar en grupo yo me inspiro con Daniel cuando lo veo en las redes sociales lo veo una vez al año en las marchas por la vida pero inspiran a uno y esto mismo aquí me inspira hablar más sobre el hombre y tomar esa responsabilidad exactamente y has tocado eso lo profundamente que puede uno impactar a otras personas incluso dentro de la familia los familiares de que si uno está sirviendo a su mujer en el concepto de que tienes que cambiar el pañal al niño ayudar a hacer la tarea barrer trapear o lavar los trastes como decimos en México pues estamos nosotros pues ayudando en cierta manera las labores del hogar tomando una responsabilidad e impacta a los que no lo hacen familiares dentro cuando te ven y ya uno uno recibe pues críticas o se mofan de uno porque mira Julio está lavando está barriendo está trapeando pero tiene un impacto totalmente no sé que pienses tú Daniel acerca de esto claro que sí estoy de acuerdo porque bueno como decía Alberto al principio a través de la historia a través de la Biblia vemos personajes enormes los cuales son líderes y padres de familia y en ningún momento has visto que ellos han abusado de sus esposas o han maltratado a sus hijos y como decías tú bueno estamos llamados a servir y qué mejor que servir a nuestras esposas en ayudar las áreas del hogar y todo eso eso no te hace menos hombre al contrario eso te hace más hombre y te hace hacer un modelo para que tus hijas y tus hijos tengan para el día de mañana que ellas escojan a sus esposos a sus esposas y que ellos también sean servidores de sus esposas así como tú lo estás haciendo y el gran problema a lo mejor es lo que hemos traído ahorita a la mesa es de que a lo mejor allá afuera el hombre cree que nada más con proveer es suficiente que es necesario y es que realmente estamos llamados a eso pero implica ser padre y ser buen esposo implica mucho más que nada más traer el alimento el ingreso al hogar sino que involucra todo el servicio tanto a la esposa como a los hijos pero allá afuera el hombre no lo ve de esa manera entonces si se dan cuenta hemos traído la gran responsabilidad que tenemos de hacer algo en nuestro hogar de hacer algo por nuestros hijos por nuestra esposa y ante la sociedad pero también ante los ojos de Dios Dios nos ha permitido tener esta gran familia que tenemos cada uno de nosotros y que por altas y bajas hemos caído y nos hemos levantado pero a lo que voy es que tenemos esa gran responsabilidad y muchos ya la han tomado muchos que nos están viendo por televisión o nos están escuchando por la radio ya están en este caminar pero es un largo tramo largo recorrido que hemos hecho no fue de la noche a la mañana que si Dios nos despertó y nos hizo levantarnos de donde estábamos hicimos un gran esfuerzo y es lo que hemos estado teniendo lo importante de esto es poder tomar a consideración y tener en conciencia de que nosotros como varones ya dijimos el ejemplo a los demás pero ahora voy con lo que respecta a nuestros hijos estamos hablando de la paternidad nuestros hijos ven en nosotros un ejemplo total ya vemos que desde chico los niños yo quiero ser como mi papá eres el superhéroe después va creciendo de edad y si están tomando otros ejemplos obviamente y malamente y tristemente que de la sociedad están tomando ídolos o están tomando personajes que los están atrayendo las redes sociales los tiktokers los youtubers no sé lo que están ahí pegando y están encaminándose que podemos hacer nosotros como padres para no permitir que caigan en que vean a un mal ejemplo en la sociedad o como artista que podemos hacer primeramente con eso Daniel bueno para empezar el hombre hoy en día el padre de familia hoy en día no se da cuenta de la influencia que tiene sobre sus hijos y sus hijas esta influencia es tan poderosa más poderosa que cualquier otro medio de comunicación cualquier película cualquier canción lo que pasa es que no sabemos utilizar esta influencia que Dios nos ha dado porque si tú te fijas desde que tu hija de dos años va subiendo las escaleras o las gradas en tu casa cada paso que da ella voltea hacia ti está buscando tu aprobación entonces sigue o no detente entonces y eso continúa a través de toda su vida no importa que ella tenga cinco años no importa que tenga quince no importa que tenga cuarenta y cinco que tenga sesenta ella siempre va a tener esa influencia tan poderosa que es la del padre entonces nosotros tenemos que aprovechar a guiar a nuestros hijos espiritualmente a guiarlos con el ejemplo porque no hay otra cosa más poderosa que el ejemplo el ejemplo arrastra tú le puedes estar hablando todo el día de cierto tema a alguien o a tus hijos y no le va a calar tanto como tu ejemplo si ven a papá que se confiesa si ven a papá que va a misa si ven a papá que respeta a Dios y que ama a Dios ellos van a hacer lo mismo las estadísticas lo demuestran el 93% de los niños que sus papás asisten a misa ellos continúan yendo a misa continúan respetando los sacramentos amando a la religión católica contrario a que si solo va a mamá porque la influencia de papá es súper poderosa me gustó la analogía que manejaste de la niña que va subiendo las escaleras los escalones uno le va enseñando agárrate de aquí del barandal y voltea a verte o sea le vas enseñando como un proceso de vida puede también ahí me gustó me gustó en el caso del varón es totalmente diferente en el caso del varón cuando sucede ese passage ese pasaje a la edad adulta o la edad adolescente es más como más sutil esa aprobación del padre muchas veces con solo hacer esto eso es suficiente para que suceda algo en ese niño esa es la aprobación del padre y del hijo o sea lo estás haciendo muy bien tienes mi aprobación tienes mi apoyo muy bien me gustó y hablando de estadística vamos a hablar en el aspecto negativo es que cuando el padre no está presente como él estaba diciendo cuando está presente está probado estadísticamente la edad empírica que terminan siendo fieles terminan siendo pero cuando no lo son o se divorcian o el hijo puede salir preso drogadicto tener un embarazo inesperado abortos todo eso va y lo vemos en la sociedad hay comunidades que no tienen padres en su casa y tú ves como en esas comunidades está en declive la sociedad ¿verdad? vivimos en una sociedad que existe mucho la cultura de la muerte y ¿qué pasa? si tú me estudias bien no está presente el padre y yo creo que igual que dice Daniel los hijos miran a uno y quieren la aprobación y uno tiene que estar presente tenemos que ser hombres de acción no estar en el domingo viendo el fútbol o algo así también hablaste algo de de las de las de las redes sociales las pantallas recientemente hasta para prepararme para este programa uno ve como los psicólogos hablan como la pantalla afecta al niño o a todo cualquier persona le quita la creatividad le quita una parte del cerebro que ayuda a la creatividad y por lo menos en nuestra casa tratamos de de limitar las pantallas limitar lo que ven también hay que probar lo que ven porque puede ser antes puede ser cuando puede ser mi adolescencia yo vi que se yo una película con una una escena de de sexual y eso como que uno lo veía normal como que y no eso está mal verdad hasta para un adulto y honestamente pues para los niños hay que ver hasta lo que ven porque hay ya hasta comiquillas que tienen contenido de ideología de género hasta en la escuela hasta en las bibliotecas está pasando esto yo a mis hijos en mes de junio no voy no voy a no los llevo a la biblioteca porque sabemos lo que pasa la verdad está este este movimiento de que quiere cambiar la ideología el género de las personas su sexualidad yo trato siempre de lo más que se pueda limitar y ser ese ejemplo ellos que lo que quieren es tiempo con la juego de mesa tú tú ahí ves la la competitividad el carácter de tu hijo cada cual es diferente ver lo que lo que lo que le falta lo que lo bueno lo malo salen características que uno ve y uno puede practicar las virtudes saber perder yo tengo un es el varón de cinco años ahora mismo que no quiere no sabe perder verdad pero ahora mismo estamos enseñándole mira hay veces que gana hay veces que pierde esto es parte de la vida verdad es un sub y baja igual que cuando nos reconvertimos caemos todavía y vamos gracias a Dios a los sacramentos vamos al sacramento y nos reconciliamos y yo creo que eso es bien importante y que el hijo lo vea todo verdad yo me voy a confesar y mis hijas ya grandes se van conmigo y nos vamos a confesar todos y ellos ven eso y dicen que mi papá está haciendo esto esto es bien importante los santos verdad los libros mis hijas son asiduas a leer mucho ellas me enseñan a mí ahora mismo saben más de santo que yo ahora mismo uno aprende de un santo cada día y yo creo que eso es lo voy a tú ves los frutos algunas veces yo digo a mi esposa y ella también lo dice igual que yo cuando era pequeño no era así porque verdad aunque si mis padres me enseñaron a amar a la virgen pero no se tocaba mucho el tema de los santos pero y le agradezco a ellos que me enseñaron sobre la virgen y el rosario pero si es algo que uno tiene que ir trabajando y ya saben verdad el papá tiene que estar presente tenemos que estar presente es de tomar esto ser hombre en la brecha como dice el obispo de Phoenix que he leído ese documento y todo cae en la figura paterna y en cuestiones de estadísticas a lo mejor ya ha cambiado pero la última vez que leí es de que el 93% de los que están en las cárceles son hombres y el 80% de esos hombres están ahí porque nunca hubo una figura paterna en sus hogares entonces imagínense como decíamos ahorita el impacto que tiene el varón en su hogar la figura paterna haciéndolo lo mejor posible porque somos humanos y podemos caer y podemos equivocarnos pero el esfuerzo que uno puede hacer como padre que impacto tiene ante la familia y ante la sociedad porque el de la familia pues se va a la sociedad a trabajar después nuestros hijos y es donde se va a reflejar el trabajo que hicimos nosotros obviamente tienen su libre albedrío y ellos tomarán sus decisiones claro pero y se van a estrellar se van a equivocar y uno los puede ver y ya después por ejemplo en el caso mío ustedes tienen todavía pequeños y ya no tengo pequeños tengo nietos pero el único trabajo que tiene ahora el papá es de rodillas cuando ya ellos hacen su vida cuando están casados cuando ya están ya de una edad adulta entonces nuestra labor nuestra paternidad es de rodillas entonces es difícil porque uno por más consejo que le pueda dar a ellos se van a estrellar porque ellos van a tomar sus decisiones en su libre albedrío entonces nos quedan unos cuantos minutos para irnos a un corte si usted televidente que está ahorita en sintonía de WTN aquí en Radio Católica Mundial pues hemos traído lo que es la valentía del hombre la gran responsabilidad que tenemos como padres realmente ahorita tenemos lo que es el concepto de una paternidad que se está perdiendo en la sociedad una masculinidad que están tomando un giro diferente que no lo es y esto vamos a seguir hablando en el siguiente segmento en respecto a otros casos que se están dando ante la sociedad que nosotros como católicos tendríamos que poner pues nuestro esfuerzo nuestro granito de arena que a lo mejor ahorita no lo vemos o nos desesperamos porque decimos pues estoy haciendo todo el esfuerzo y mi compadre mi vecino mi primo pues no no le entra por aquí no por la cabeza pero a lo mejor lo que dijiste o la manera en que estás viviendo tu paternidad la manera en que estás viviendo tu matrimonio tarde o temprano ellos se van a acordar ah ya me acuerdo de Alberto ah ya me acuerdo de Daniel de que lo que me dijo o lo que hacía era por un bien por su familia entonces señores amigos míos ahorita regresamos al siguiente segmento nos vamos a una pausa estamos con Alberto y Daniel aquí platicando en esta charla en esta tertulia así que no le cambie nada su televisor no le cambie de estación en su radio regresamos en unos momentos gracias amigos por seguir en sintonía de EWTN estamos en tertulias de fe yo soy Julio Inclán y están conmigo dos caballeros dos hombres de fe Daniel Cabrera y Alberto Calimano están conmigo estamos platicando de lo que es la valentía lo que es la responsabilidad de ser un buen hombre un hombre de Dios un hombre de familia y seguimos platicando Daniel Alberto acerca de todo lo que nos compete como hombres y hemos estado en esos minutos platicando muy a gusto muy libremente quizás porque no están nuestras esposas ahora sí nos tocó hablar con todo respeto con ellos pero sí nos tocó hablar a nosotros traigo ahora el tema acerca de esa fraternidad que debemos de tener los hombres con otros hombres muchos hombres se dedican a trabajar irse a su casa a lo mejor viven la fe en cierto sentido pero ustedes que dicen acerca de esas fraternidades de varones de hombres está Caballeros de Colón está ese hombre eres tú y hay otras fraternidades de hombres porque eso ayuda mucho al crecimiento de fe y el crecimiento de la valentía y las responsabilidades que tiene cada hombre ¿qué piensas tú Daniel acerca de esas fraternidades que tiene que el hombre unirse con otro hombre? Mira las fraternidades son muy importantes porque solo el hierro se afila con el hierro entonces hay muchas cosas que los hombres por naturaleza guardamos somos como hoyas de presión muchas veces y que no podemos compartir o ser entendidos por nuestras esposas de la manera que podríamos ser entendidos por otro hombre porque está pasando por las mismas circunstancias en casa entonces es vital creo yo el tratar de unirnos a esos grupos ser parte de ellos comunicar ya sea nuestras frustraciones nuestros problemas nuestros retos con otros hombres porque son ellos los que nos entienden y sobre todo que estos hombres sean hombres de fe que compartan nuestro fervor por el amor a Dios porque no se trata de unirse a cualquier club se trata de crecer siempre espiritualmente otra cosa también puede ser de tener un director espiritual hombre lo cual es muy importante porque necesitas esa guía de otro hombre así como tu hijo necesita la guía del hombre papá así también nosotros necesitamos la guía espiritual de un sacerdote de un consejero de 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 otro inclusive de otra otro hombre que esté casado que tenga muchos más años de matrimonio de casado que nosotros para para expresar estos estos problemas estos estos retos que bueno que lo mencionas porque si muchas veces nos aislamos como varones como hombres a lo mejor somos tímidos a lo mejor no nos gusta socializar tanto pero cuando uno lo practica en esas fraternidades claro que ahí tiene un crecimiento espiritual y humano y en cuestión amistades y podríamos hablar de la amistad de un buen amigo por toda otra hora pero una buena amistad también de un hombre con hombre que no te sonsaque que no te lleve a la perdición sino al contrario que te sume eso ayuda mucho al hombre lo vivo en carne propia y en los últimos 20 años me ha ayudado mucho tanto las fraternidades como los buenos amigos y los buenos amigos en común en cuestión a mi esposa y a mí son tenemos un grupo de dos familias y un sacerdote que nos reunimos cada mes que les mando un saludo que la verdad es enorme el crecimiento o sea uno ellos están un poquito más grandecitos que nosotros que mi esposa y yo y perdóname Josefina perdóname Armida que me están viendo pero hemos aprendido tanto de ellos y el sacerdote nos une nos une como familias y como padre espiritual y es tan bonito ese crecimiento porque yo cada mes cada mes nos reunimos yo ya quiero estar en esa reunión somos unos revolucionarios nos decimos porque hablamos de todo de la fe y de todo de la familia pero eso que dices es muy importante creo yo y la persona que nos está viendo ahorita ya sea varón o mujer yo creo que puede coincidir con nosotros en lo mucho porque realmente es principalmente en eso que el hombre tenga que hablar de las cosas de hombre con otra persona sea un director espiritual o sea un buen amigo que dices tú Alberto al respecto excelente el que tiene un amigo tiene un tesoro ¿verdad? y necesitamos la iglesia nació en comunidad debemos estar en comunidad y crecer y como varones yo creo que es bien importante muchos grupos como acabas de mencionar Caballeros de Colón Cursillo de Cristiandad Ese hombre eres tú es bien importante reunirse como varón yo he estado en esas reuniones y uno se fiscaliza como mira estoy teniendo estos retos en mi familia ¿verdad? el círculo de hombres yo he estado en el círculo de varones y hasta yo han salido iniciativas salió un grupo nuevo en mi comunidad que se llama Hombres de Valor de ahí salió una inspiración mía también tener una radio un programa de radio que se llamaba Hombres de Valor el padre Willy que está en este canal también tiene su grupo de Hombres de Valor esa importancia que tenemos que tener como comunidad para crecer nosotros mismos y yo creo que es importante nos fiscalizamos vemos alternativas que dice no me está saliendo bien esto en mi familia tengo un reto con un niño que a lo mejor está inquieto y no lo sé controlar qué haces tú y también uno ve figuras como acaba de decir Daniel figuras como un sacerdote como director espiritual figuras como personas hasta mayores y menores porque yo he visto tengo en mi comunidad y familias que son menores que yo y yo los veo me inspiran a mí como que wow también que bonito como llevan a su familia como llevan a sus hijos al cielo al fin y al cabo es para llevar a nuestros hijos al cielo esta paternidad humana creada por Dios Dios Padre que es el Padre Celestial tenemos que estar en esa unión y juntos elevarnos algunas veces uno dice cuando uno va a estos grupos porque uno va al mundo y lo ve y dice yo estaré loco porque yo no pienso como están pensando ellos y de momento voy a mi grupo ah ok me siento como que porque yo no estoy loco estoy viendo esto que nos ayuda y necesitamos como varones para apoyarnos especialmente en este tiempo como acabamos de decir al principio del programa la paternidad el hombre es tan atacado es aseminado tenemos que esa es la verdadera masculinidad tomar su rol como padre como el ejemplo de San José que no es coincidencia es diocidencia que la iglesia se ha enfocado en San José los últimos 200 años lo incluye en la misa y fíjate San José no era ni sacerdote ni obispo ni un hombre simple y es de los hombres más grandes de la iglesia así que tenemos a San José como inspiración y yo lo tengo de nombre también Alberto José si mira ah pues que bien y a poco no o sea se siente bien uno cuando está con la fraternidad nos identificamos uno aprende del otro platicamos de cosas fuera de la fe y de la fe a uno les va en un equipo de fútbol otros a otros y ahí jugamos con eso o sea es tanto el crecimiento humano como dices el hierro se afila con el hierro y nosotros también con el ser humano y más cuando es con hombre entonces pues es invitar a través de este programa a todos los varones que nos ven que no están en una fraternidad que realmente practiquen ese tipo de vida fraterna con otros hombres porque van a ayudar mucho a su familia a su matrimonio y a la sociedad porque eso eso va a impactar también fuera allá por la manera en que uno vive entonces pues la verdad los felicito que estén dentro de una fraternidad yo también les mando un saludo a ese hombre que estuvo allá en Phoenix que a las 5 y media de la mañana cada sábado nos juntamos ahí platicamos vemos lo que es la fe nos ponemos en oración y la verdad ha sido algo fabuloso les mando un abrazo y un saludo a todos ellos no quiero dejar de que termine el programa sin hablar acerca de la oración en el hombre igual en el hombre para muchos no existe la oración diaria se conforman quizá con ir el domingo a misa y nada más pero creo que todos los días de nuestras vidas tiene que ver un vínculo con Dios en la oración en la Eucaristía que bueno fuera que todos fuéramos a misa diaria pero la oración principalmente que piensan ustedes acerca de alguna manera práctica para que el hombre pueda tener una oración porque a lo mejor si una hora santa pues que bueno sería este que bueno fuera de que todos los que nos están escuchando o viendo por televisión pudieran practicarlo también que creen ustedes que pudiera ser como algo que pueda iniciar el hombre que no está dentro de una vida de fe que pudiera iniciar o como puede iniciar una vida de oración diaria fácil práctica Daniel como lo ves mira tradicionalmente la mujer es más espiritual que el hombre entonces el hombre tiene que poner un poquito más de esfuerzo porque no está en su naturaleza en su naturaleza entonces como dicen las líneas están desocupadas a las 3 de la mañana y como padres como papá pues casi no dormimos porque estamos pendientes de cualquier cosa el mismo el mismo sentido de protección de que escuchamos un ruido somos los primeros que estamos atentos para proteger a nuestra familia entonces aprovechando eso por qué no levantarse a las 3 de la mañana doblar rodillas encomendar a tu familia encomendarte a tu trabajo que Dios te dé sabiduría para no solamente desempeñar tu trabajo sino que para liderar tu familia espiritualmente y también a tus hijos y a tus hijas para que vean en ti la presencia de Cristo aquí en la tierra entonces si al hombre le toma un poquito más de esfuerzo el ser un poco espiritual y pues cada vez que voy a bueno no cada vez pero si cuando he ido a confesión lo primero que el padre pregunta es ¿cómo está tu vida espiritual? o bien padre no pero tu 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 propia o sea tu vida espiritual personal no en tu familia yo sé que tu familia reza el rosario todas las noches y todo eso pero individualmente ¿cómo está? entonces eso es muy importante porque eso eso me toca siempre o sea y es un recordatorio para esa hora de las tres de la mañana cuando está en las líneas desocupadas cuando no hay ruido cuando todo el mundo duerme tú te puedes levantar de la cama doblar rodillas encomendar a tu familia encomendarte a ti como líder que te ha puesto Dios en esa tierra sobre tu familia porque pues tienes la responsabilidad de las almas de tus hijos y de tu esposa aunque la salvación es personal totalmente pero está en ti impuesta esa responsabilidad por Dios que tú eres el guía que tú eres el líder de esa familia ¿verdad? claro y como decía nuestro señor Jesucristo de madrugada muchas veces el evangelio nos dice que se levantaba de madrugada y que buen punto que tomas que cuando las líneas están sin estar sonando digámosle así o sea uno se levanta en ese pues silencio de la madrugada es muy bueno es muy bueno practicarlo porque ¿a poco no vas al trabajo y tienes el día pacífico tranquilo vienen sus problemas claro del día y se van pero la tranquilidad que tienes por tener una vida de oración es magnífica cuando la tienes realmente con Dios conectado con Dios todos los días de tu vida ¿qué piensas tú Alberto? si fíjate en la Biblia en Jesús los apóstoles fueron a donde Jesús porque no podían sacarle los demonios a unas personas y Jesús les dice bueno eso nada más se saca con oración estos específicos se sacan con oración y ayuno y yo creo que ese es un ejemplo de un padre que debe hacerlo también cuando un padre está en pecado mortal también no lidera la casa ¿verdad? se afecta la casa hasta los exorcistas lo hablan ¿verdad? y de hecho son ejemplos que si yo veo que mi hijo tiene problemas de conducta ¿por qué no hacer una oración? ayuno y oración y especialmente la iglesia lo hace mucho en cuaresma pero también se invita para los viernes hacerlo hacer ayuno o cualquier otro ofrecerlo y dicen mira yo ofrezco este ayuno por mi familia por mis hijos que se acerquen más a Cristo o uno específico tener esa vida de oración porque sin oración ¿verdad? es una fe muerta tenemos que estar siempre y es un buen ejemplo yo he escuchado ese ejemplo de las 3 de la mañana o la hora misericordia a las 3 de la tarde pero es de por la mañana ¿verdad? abrir el desayuno o con una oración el ángel usa al mediodía lo puede ser a las 6 de la tarde 6 de la mañana ver ese ejemplo ser en los rosarios si podemos que el papá lidere el primer misterio y termine con el último y el hijo lo ve el hijo imita a los padres somos reflejos de la misma manera que nosotros somos reflejos del padre celestial tenemos que hacerlo es algo bien importante porque honestamente en este mundo uno se distrae yo hago muchas aculatorias durante el día hasta durante el trabajo que me ayuden que es la oración que muchos santos hicieron al principio de la iglesia Señor Jesús Hijo de Dios de misericordia de mí Señor Jesús en la mente lo hago para estar concentrado algunas veces yo trabajo desde la casa después de la pandemia y yo y yo algunas veces me distraigo o sea con las redes sociales en el teléfono no, no tengo que honrar mi trabajo tengo que ofrecer San José María Escriba lo hice en lo ordinario ser santo en el trabajo y yo creo que es bien importante hacerlo y estar en sintonía con Dios constante y yo trato de enseñarle eso a mis hijos y algunas veces pues el discípulo pasa al maestro ¿verdad? Sí, totalmente y que uno que tomas el punto también del santo rosario el santo rosario en familia en el hogar hay una todo pacífico como digo vienen los problemas pero el santo rosario ayuda tanto a las familias cuando lo rezan en familia y ya sea una vez a la semana otra vez a la semana lo que la familia vaya a implementar en su hogar lo mismo pasa en cuestiones de la falta de responsabilidad del hombre que se lo deja todo a la mujer lo hemos platicado ya de que pues no tomamos esa gran responsabilidad pero como tú lo has dicho de que cuando el hombre inicia y ofrece el rosario y lo termina lo liderea realmente el impacto y volvemos a lo mismo la gran figura paterna que tiene el papá en la familia es total es tan importante como decimos ahorita es la figura de Dios en la tierra a través de nuestro cuerpo entonces es una gran responsabilidad decimos pero también es un privilegio poder liderar una familia que Dios te la da para que en un día pueda regresar al cielo a través de nuestro esfuerzo con la fe y con nuestros actos ya para terminar el programa pues traigo lo que es oración y las responsabilidades que hemos hablado pero en sí en cierto punto cada uno de nosotros en unos cuantos minutos ¿qué podemos decir acerca de que lo que nuestra iglesia está enseñando y que no el hombre no lo acepta en el sentido de que ok si la iglesia me pide que yo sea un hombre responsable valiente este servidor a mi familia y no lo estoy haciendo pues puede tener sus consecuencias y hemos hablado de las consecuencias de nuestros hijos de nuestro matrimonio sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia y el núcleo de la familia es el matrimonio veo en ustedes que han tenido lo que es un buen matrimonio la gloria a Dios pero también por el esfuerzo que han hecho ustedes la pregunta es ¿qué recomiendan ustedes a los varones que nos están viendo y escuchando de ser un mejor esposo o sea ¿cuál sería el primer paso que Dios a lo mejor a cada uno nos puede tomar una respuesta diferente pero a lo mejor es buena tomándola como partida de que a lo mejor es el primer paso que di para ser un buen esposo no tanto ya como padre sino como esposo porque siendo buen esposo voy a ser buen padre ¿qué piensas tú Daniel acerca de esto? Mira lo que usualmente pues mi esposa y yo tenemos el privilegio de preparar matrimonios dar preparación al matrimonio lo que regularmente recomendamos es que los esposos tengan una noche cada semana o cada dos semanas lo que es el date night que le decimos una cita con su esposa porque como tú acabas de decir si los esposos están bien si el matrimonio está bien la cabeza está bien todo lo demás están bien los hijos están bien el bienestar se transfiere hacia la familia entonces también es importante que los hombres también compartan tiempo con cada uno de sus hijos para conocerlos para explotar sus potenciales sus virtudes sus talentos y poderles ayudar también en cualquier cosa que tengan algún problema pero entonces el hombre tiene esta responsabilidad enorme y muchos de ellos no se dan cuenta para con sus esposas para con sus hijos entonces recomendamos eso de que tengan esa cita una vez a la semana dos veces a la semana porque como ya lo hemos mencionado antes de que con mi esposa lo decimos de que el amor llega un momento que es una decisión verdad porque el amor en sí esas maripositas y todo eso recién casados llega un momento donde empieza a bajar la intensidad pero entonces ahí es donde entra la decisión verdad no muchas veces estamos todos contentos todos viéndonos todos amorosos pero es ahí donde entra el intelecto y dices no yo estoy casado y amo a mi esposa no importa lo que sea estoy aquí hasta el fin para serle fiel para estar con ella en la salud de la enfermedad entonces eso es un gran ejemplo para los hijos también que bueno que lo mencionas lo había escuchado anteriormente y no tanto hablar de los hijos sino que de nuestros sueños que te gustaría entre 5 o 10 años y es muy bueno que se fortalece el matrimonio exactamente porque los hijos van a dejar el hogar entonces si durante estas citas hablas solamente de los hijos y que los hijos que el problema que esto que lo otro al final terminan siendo dos personas desconocidas porque cuando ya los hijos se van de que hablan nunca pudieron conectar nunca se pudieron conocer el uno al otro entonces es como es como si ya adquiriste ya te graduaste o sea en tu matrimonio tienes que sacar un posgrado en conocer a tu esposa entonces porque con ella vas a terminar vas a compartir el resto de tu vida exactamente una vez me preguntó mi esposa que si cuál era mi mejor sueño yo le dije pues después de comer es el mejor sueño que nos dices tú Alberto no es como él había dicho el matrimonio el sacramento del matrimonio es el fiel abierto a la vida estar junto hasta que la muerte nos separe y también que nuestros hijos vean el ejemplo si yo trato bien a mi esposa mi esposa me trata bien a mí ellos ven ese ejemplo siempre y van a decir ok cuando yo sea grande quiero ser así y también los hijos se dan cuenta la importancia de lo que él hablaba de la cita mis hijos me dicen papá, mamá vayan a una cita salgan ellos mismos lo piden algunas veces porque quieren estar con su abuelo con su tía porque nosotros somos la disciplina pero muchas veces es genuino es genuino de que quieren que uno salga y es verdad uno se conoce un poco más a su mujer conoce las necesidades de ese momento uno va creciendo en años gracias a Dios me siento joven todavía pero van cambiando cosas problemitas de salud y también de actitud y uno va ok y por eso es bien importante y lo hacemos en familia o también aparte ir a un retiro para que tener ese ese recargar de baterías porque algunas veces uno está muy rutinario y es bueno la rutina porque tiene una disciplina pero también hay que salirse fuera del comfort zone de la zona de confort para uno estar y compenetrarse con su familia estar con 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 sus hijos y la atención individual de cada hijo porque algunas veces uno puede ver ah espérate como que este hijo necesita más atención me lo va a llevar para salir ir a ir en familia o individualmente a adoración eso es tan importante desde pequeño yo he escuchado casos de sacerdotes que se convirtieron nada más porque se acuerdan desde pequeño ir a la adoración con 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 su papá con su mamá y todo eso pues es un programa yo creo con con mucho mensaje que podríamos decir que podríamos hablar muchas cosas más en el aspecto de que nosotros somos el ejemplo estamos hablando de la paternidad y de ejemplo de esposo y ejemplo de padre de familia y en la sociedad y lo que nos compete es de que lo que estamos construyendo ahorita a lo mejor no nos toca verlo a lo mejor lo ha tocado a nuestros hijos o a nuestros nietos pero nuestro gran esfuerzo es de que pudimos aportar a la sociedad y a nuestras familias principalmente de poder hacer que haya un cambio en la familia como decía madre Teresa quieres cambiar el mundo ve con tu familia vive con tu familia realmente comparte los momentos que realmente hace posible un crecimiento en la personita que te estás teniendo con esa responsabilidad de poder que sea una buena persona nos quedan ya unos cuantos minutos en el que termino con esto de decir que realmente la paternidad es algo importante o sea no la podemos tomar a un lado no se lo podemos dejar a nuestras esposas no podemos dejarle ni culpar a la sociedad ni a los gobiernos ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos es propia y un día estaremos cara a cara con Jesús y y ahí se nos va a juzgar ¿no? o sea ¿qué tanto hiciste por los que te encomendé? ¿qué tanto hiciste en tu esfuerzo propio de fe y de ser humano para que estas personitas que te encomendé pudieran llegar a mí? por último las tres cuatro minutos que nos queda les pregunto eso ¿qué mensaje les pudieran dejar a los varones que nos están escuchando y viendo por televisión de esa encomienda que Dios nos da de poder tener mejores familias y mejores matrimonios? en dos minutos Daniel ¿qué le puede decir a los varones? nunca es tarde muchos varones traen esas heridas a lo mejor del pasado y no no se trata de que tu pasado defina tu futuro hay oportunidad de cambiar hay oportunidad de redimir busca a tu padre espiritual busca a Dios siempre él está con los brazos abiertos para recibirte así como tú recibirías a uno de tus hijos que viene golpeado entonces siempre hay la oportunidad de reivindicarse siempre hay la oportunidad de mejor de mejorar siempre hay la oportunidad de 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 perfeccionar lo que esos orillas que están con imperfección las puede mejorar con respecto a tu esposa o sea puedes cambiar eso puedes tratar a tu esposa mejor puedes tratar a tus hijos mejor puedes darle vuelta a lo que está pasando ahorita y planearlo y vivir intencionalmente eso se trata vivir intencionalmente verdad no así como Dios te da a entender o sea o la vida te va dando a entender no se trata de vivir intencionalmente y amar a tu esposa y a tus hijos y sobre todo a Dios y tener simplemente que tú eres ese ejemplo y tú eres la imagen de Cristo aquí en la tierra para ellos muchas gracias en un minuto Alberto que nos puede decir que le puede decir a los varones honestamente que no se rindan verdad hay que ser perfecto como nuestro padre es perfecto y tenemos que emular lo que lo que él hace no es fácil es una carrera larga como San Pablo dice verdad es una carrera larga llegar a la meta pero nunca se rindan verdad vamos yo yo a lo mejor las personas me ven una virtud o algo y yo le digo bueno pero no me has visto en mi casa verdad pero pero sí hay que hay que ser los hijos son los más que ven hasta los errores de uno pero mientras vean esa perseverancia que uno necesita para estar cerca de Dios tenemos que hacerlo verdad la meta es el cielo y hay que llevar a nuestros hijos al cielo con nuestras esposas y con nuestra familia muchísimas gracias a los dos a Daniel y Alberto la verdad me identifico mucho con ustedes pues pido que sigamos adelante me incluyo porque esta es una lucha diaria es una lucha principalmente pues espiritual pero sabemos que allá afuera estamos trabajando muy duro la verdad les agradezco mucho hay tres nacionalidades aquí El Salvador Puerto Rico la Isla del Encanto y México muchísimas gracias por haber estado con nosotros les doy un abrazo desde aquí sentado espero pronto poderlos tener otra vez en el programa y a ustedes mis amigos gracias por haber estado en Tertulias de Fe yo soy Julio Inclán los invito a que nos escriban a tertulias arroba EWTN punto com repito yo soy Julio Inclán los espero en el próximo programa y aún hay más de qué platicar así que y también les recuerdo de que en su próxima tertulia comparta su fe nos vemos hasta la próxima Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal!